¿Qué es lo que se llama Guatemala? Y estos partidos van a servir también para eso porque se juegan contra selecciones importantes, entonces hay muchos ojos puestos sobre el partido y esperamos que todo el talento de Guatemala se pueda mostrar y puedan existir más legionarios, para elevar el nivel del fútbol nacional se necesita tener legionarios, gente que vaya afuera y también gente que siga subiendo y que siga mostrando nivel, eso es fundamental en cualquier selección, creo que la nuestra es de las pocas que tiene muy poca gente afuera, entonces necesitamos eso y esperamos que se pueda lograr y en lo personal pues siempre con no la presión sino con eso de tratar de todas las experiencias que uno ha tenido afuera, que gracias a eso uno ha podido vivir ya con el tiempo que uno tiene de estar jugando afuera, pues poderse la transmitir a los compañeros y que eso también los motive a buscar una oportunidad en el exterior. De los rivales a los que enfrentará la selección, ¿alguno que tengas entre ceja y ceja? No, ninguno, ninguno, bonitos rivales, los dos son bonitos rivales para enfrentar porque son rivales de los grandes de Comebol. Bueno.